La vacunación para niños y adolescentes de 12 a 17 años ya fue autorizada por el Ministerio de Salud en 12 municipios de Huehuetenango, así lo confirmó el director del área de salud Juan Francisco Robles. En la cabecera se instalaron cuatro centros a donde padres de familia o tutores deben llevar a sus hijos de forma voluntaria para ser inmunizados. Para ello es necesario presentar certificación de nacimiento del menor y copias del DPI de quien acompaña para que firme el consentimiento. Entonces actualmente tenemos para esta vacuna de la Pfizer, tenemos tres sedes como Centro de Salud Sur que está en la Salle Diversificado, en el INMAC y en Cambote Zonaos. Nosotros lo que queremos es que los jóvenes también se protejan y los invitamos para que vengan a vacunarse acá en el INMAC, pues tenemos poca afluencia y esperamos que haya más. Personal de Salud explica que desde el fin de semana se inició con niños que padecen alguna enfermedad crónica, pero debido a la demanda se habilitó para todos los comprendidos entre los 12 y 17 años. Bendito Dios, la afluencia ha estado bonita. Los jóvenes tienen el interés de recibir su dosis y los papás sobre todo que son responsables en traerlos. Hasta ahora ningún niño vacunado ha presentado alguna reacción a la vacuna. Probablemente casi irregularmente en la noche es donde les da un poquito de dolor de cabeza, dolor de cuerpo o el dolor en la región donde fue cuesta la vacuna. Sin embargo, por eso se le están entregando acetaminofema. Cinco de los peores municipios con las coberturas más bajas de vacunación son de Huehuetenango, donde hay desconfianza, sobre todo en zonas rurales, por la vacunación. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.